Bienvenidos al reporte de resultados de la prueba COSTIC. Bueno, este test nos sirve para cuando nos encontramos en un proceso de reclutamiento y selección de personal. Y bueno, es un inventario de la autopercepción y preferencias personales, de tal forma que se clasifica como un test proyectivo. ¿Esto qué nos va a ayudar? Bueno, nos va a pronosticar el comportamiento que un individuo tendrá en su vida laboral. O un trabajador. Bueno, aquí podemos ver, están hechas en Excel lo que es la prueba. Y aquí tenemos el reporte gráfico, tenemos las categorías, vamos a poder ver el modo de vida, la naturaleza social, la adaptación al trabajo, la naturaleza emocional, la subordinación, el grado de energía y el liderazgo que muestra la persona. Dentro de cada una de las categorías ya viene cada uno de los ítems. Donde nos va a mostrar, por ejemplo, aquí si es una persona no activa o si es muy activa, si tiene vigor físico o prefiere el trabajo de oficina, si es reservado o necesita reconocimiento, expresión social, si es retraído, si es individualista o si es... necesita pertenecer a algún grupo, no necesita afecto, necesita afecto, si es práctico o si es teórico, si no es detallista o trabaja con detalles, si es desordenado o es un tipo organizado, la necesidad de cambio, necesidad de estabilidad. Y bueno, así vamos a ir viendo cada uno de sus áreas, cómo va presentando. Y bueno, ya depende del perfil de puesto que vamos a necesitar. Para poder llegar a esta parte nos vamos a apoyar de lo que es el formulario de Google que se encuentra alojado en lo que es el drive del correo de Gmail para hacer un tipo de formulario o una encuesta. Bueno, acá arriba se puede ver o en la descripción del video encontramos el link de cómo hacer un formulario de este tipo. Y bueno, una vez que ya está hecho, está vinculado a lo que es el Excel de Google, nos va a quedar algo similar a esto. Este es el formulario donde podemos editarlo. Y bueno, la vista previa, cómo es cuando lo vamos a abrir, bueno, va a ser así. Y consta de 90 preguntas. Al terminar se le da a enviar y esas respuestas caen al archivo que se encuentra ligado al formulario. Lo que vamos a hacer solamente va a ser, vamos a copiar toda la línea de respuestas hasta la 90. Le vamos a dar Control-C, regresamos a lo que es el Excel de escritorio de Microsoft. Nos vamos a la pestaña de Forms y vamos a pegar las respuestas, vamos a pegarlas como texto en la fila 2. Le damos pegar y podemos ver que ya se pegó. Acá ya tenemos solamente la pura letra, que es lo que nos interesa de la respuesta. Estos son los resultados. En esta hoja es donde podemos procesar lo que son las respuestas dependiendo a cada una que le corresponde. Nos vamos a la parte de resultados y cambia los resultados de acuerdo al perfil de la persona. Acá también podemos ver la gráfica que es la clásica del test. Es una gráfica de radar y bueno, en la parte de abajo tenemos lo que es la gráfica de las necesidades y abajo está la de los papeles que representa o que tiende a representar. Y más abajo tenemos la interpretación descriptiva de la prueba cóstica o del test cóstic en donde nos va describiendo de acuerdo al manual del test, de acuerdo al puntaje obtenido y bueno, en la descripción de cada uno de los factores. Así hasta la parte del liderazgo, que es el papel del liderazgo, necesidades de controlar a los otros y la facilidad en la toma de decisiones. Y su breve descripción al final, bueno, tendremos que hacer como una síntesis de lo observado en entrevista con la persona y de los resultados de la prueba. Es muy fácil de utilizarla y bueno, nos ahorra, si nos llevamos 20 minutos capturando, nos vamos a llevar 5 minutos, pero ya procesada con todo y interpretaciones. Si desean hacer como la prueba muestra en la descripción del video, pueden darle clic al vínculo, hacen su prueba, es importante meter su correo para hacerles llegar sus resultados. Espero y les sirva, hasta la próxima.